Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Creed Mirage, estamos aquí en la guarida porque qué mejor momento que terminar un capítulo que en la guarida de los asesinos, de los ocultos y lo primero que voy a decir en el capítulo de hoy, capítulo número 6, es que espero que estéis muy bien como siempre, déjame un fuerte me gusta, solo te tienes que dar ahí al like suscríbete si no estás, que no sé por qué ves la serie si no estás suscrito, suscríbete que es gratis y quiero decir que a medida que haces vídeos y vas sacando capítulos, te das cuenta de que llevamos 5 días hoy sexto día con Assassin's Creed Mirage y ni siquiera, ni siquiera con 5 días llegamos a lo que por ejemplo IlloJuan puede lograr en un solo directo el nivel de los streamers, de la gente que hace directos y puede pasarse porque vive de ello hasta 8 horas en directo, que me parece una barbaridad, pero al final es un trabajo y está 8 horas jugando y el resto del día hace sus cosas, yo estoy 8 a 10 horas trabajando y luego juego, el tiempo es diferente, pero te das cuenta de que no puedo, no se puede competir contra gente así y no es que quiera competir, ni mucho menos, quien quiera verme a mí que me vea, que lo disfrute y yo agradecidísimo, pero en cuanto a contenido no se puede competir si tú quieres ver un juego completo en cuanto sale, yo te lo voy a traer día a día un youtuber, un streamer como IlloJuan te lo trae en 2 o 3 días, es imposible pero bueno, yo sigo feliz, sigo contento, ya hemos acabado con el primer personaje así que, el primer templario, el primer miembro de la orden, que lo podemos ver en investigación es que el menú es un poco extraño, pero bueno, salvamos a Ali, acabamos con Al Ghul esto es Nehal, mi amiga, que tenemos que ver que está buscando, mi amigo Derbys y pues vamos a seguir con la misión en la guarida no tiene perdón ya ves, ahí tenéis vuestro objetivo y lo haremos vaya, he encontrado casas de aspecto humilde en 3 distritos David y Rebeca han regresado de Alamund y se dirigen a Al-Avasilla y Karg por mi parte pronto partiré hacia Sharquilla y yo me uniré a Rebeca en Karg donde la corrupción es tan común como el aire árido ve a ver a Abu Jafar y descubren que ha trabajado después ven a buscarnos muy bien mira Basim, tengo algo que podría interesarte eso que es vale, herramientas que desbloquear una solo puedo desbloquear de momento una y tenemos el Buscapies que aleja a los guardias y además lo puedes usar como arma el Dardo de Cervatana para dormir o aplicar veneno o ataques de rabia me gustan los ataques de rabia la Oma de Humo y la Trampa pues creo que me voy a ir a por el Dardo de Cervatana aunque siento que tenéis un cuchillo arrojadizo está bien pero el cuchillo arrojadizo matas ok que encima yo le tengo puesto para que desaparezca el cuerpo pero al Cervatana puedes crear un ataque de ira y así se pone a pegarse con sus compañeros y puedes crear una gran distracción esto será de gran ayuda te lo agradezco Ahmad me llamo Abuja jajaja bufón ya vencinas Araka Lajikan Abu Jafar cuídate y tú Basim sí, sí ahora está de broma pero se ha equivocado no sé cuántas veces con el pobre hombre bueno no voy a ir a por ninguna misión secundaria de momento o sí vamos a echar un vistazo porque creo que las podemos ir haciendo ¿no? creo que las puedo poner y ya las haremos ¿no? total ¿qué más da? esto te da monedas que luego te ayudan a hacer las misiones eh lleva a un lugar seguro y sin sufrir daño yo qué sé las puedo poner todas ¿no? me gusta hacer misiones o sea vamos a disfrutar el juego ¿no? para eso está que para eso está tío o sea si vas a estar aquí haciendo tonterías vale lo malo de esto es que no te dice dónde es la misión hasta que la colocas ¿sabes? entonces ah bueno sí, sí te lo pone vale me gusta ¿que son todas en el sur? no mira aquí tenemos una la concubina aquí tenemos otra el poeta satírico así que podemos ir por la concubina que está muy cerquita de asesina el capitán vale está muy cerquita de la atalaya pues nada vamos a hacer misiones secundarias en este capítulo número 6 nada desde luego me está gustando mucho asesina el capitán en general que me gusta aventura plataformas en el sentido del parkour por cierto he puesto mira he puesto esta camita aquí a los gatos está aquí y está ahí mi gatito así que le tenéis ahí abajo si algo se mueve por ahí no soy yo no es un fantasma es un gato la verdad es que me gusta estar aquí pequeño porque el 2.0 siempre me ha gustado creo que hace los vídeos más entretenidos creo que ver al youtuber sus expresiones y sus reacciones está bien y merece la pena pero luego nunca me ha apetecido ¿qué ha pasado? a tu entro nunca me ha apetecido meterme caña joder que alto lo tengo esto con el tema del croma ¿sabes? para que no se vea por detrás de hecho al final muchos de los streamers que conocéis lo hacen así o sea ¿por qué no me sale? vale vamos que a veces que sale y a veces que no este es el sitio vale a ver amiga necesito ver con tus ojos no te reciben con mucho cariño hay un tirador que fuerte ¿no? no esperaba un tirador ¿será ese de allí? vale de momento hay pocos guardias esa era la puerta principal vale no le mato voy a subir por aquí el tirador es ese de allí ¿no? no he visto eso cuidado lo bueno es que el tirador me está mirando a mí está mirando hacia este lado si me le hacía hacia el otro lado me colaría debo esfumarme realmente el juego es un poco falso porque si mato a alguien hombre debería venir a por mí lo guardia ¿no? ahora no me ha visto ese no me ha dado tiempo no sé por qué no lo he metido dentro tengo que practicar más la defensa madre mía no me he concentrado básicamente la he liado porque era un tipo duro entonces no entonces no le he podido matar ya no eres tan duro ya no eres tan duro ¿eh? ¡ah! ¡no! si no sufría daño me daban un extra ¿puedo reiniciar? voy a reiniciar la misión o sea he matado a un guardia no pasa nada vale hay que tener cuidado porque efectivamente el asesinato no es tan fuerte no es tan fuerte como parece y si atacas a un tipo que es más duro que tú pues no le asesinas que es lo que lo lógico si asesinásemos a todos no tendría gracia ¿no? vale entonces estamos aquí otra vez me ha puesto en peligro pero no ha muerto ¿no? a ver aquí vamos a buscar la entrada hay un cofre por ahí interesante ese es mi objetivo ¿ah! ¿ya lo has visto? oh pues si lo se vengo antes por aquí no puedes quitarte de ahí por favor bueno o sea mi objetivo está aquí vale y luego tener en cuenta que si el asesino antes de que me toquen también cuenta así estoy aquí vale por aquí no podemos entrar a ver si un poco más arriba vale vale está bien protegido bueno no hago ni cosquillas el dardo de momento es solo para distraer por lo que veo es que se me preocupa es que se me preocupa a ver como esa puerta está cerrada ¿no? sí y si consigo llegar hacia el otro lado de la esta zona creo que es mejor mira vamos allá al otro lado todo para hacerlo con sigilo ¿sabes? y no ir a lo loco porque si me vengo al otro lado creo que voy a poder matar al que está dando vueltas llamar desde la esquina a ese ¿no ves? ese se está dando vueltas entonces lógicamente desde aquí si le mato me van a escuchar ¿vale? si le mato desde aquí arriba ese me escucha eso ya ya hemos comprobado que que en este juego las caídas telita vale ¿qué ha sido eso? mejor ser minuto uno menos espera vale bueno ahí se queda decidme lo que deseo saber y no tendrá que morir nadie más hoy vale así ¿ves? perfecto si me hago daño yo no sufren ningún daño si me hago daño yo pierdo o sea no consigo el objetivo me he saltado un cofre pero bueno ya está y sin sufrir daño ahora sí perfecto la concubina muy feo eso a ver el cofre me hubiera gustado pillarlo pero bueno mira mira en la recompensa no pasa nada interceptar ¿sabes? vale más mira un cofre de equipo cofre de equipo es que el cofre de equipo tiene es el bueno voy a ir a por él ahora que me pueden hacer daño pero bueno no me sigas ya estoy escapando chaval voy a robaros un cofre si nos importa ¿vale? ¿ahora dónde está el cofre? está ahí dentro vale ¿cómo se entra ahí? por aquí ¿no? menos si está on-up es que el cofre de equipo es guay ¿lo ves? es un atuendo otra cosa es que luego me lo ponga vale más cosas eh ves ahí podría causar una distracción más cositas misiones vamos a hacer star poeta satírico desde aquí no está disponible en el viaje rápido porque estoy aquí vamos ¿quieres saltar hijo? ¿es tonto o qué? ¿quieres saltar por ahí? oh dios vale creo que ya podría así que vamos ahí bueno pues nada día de misiones secundarias lógicamente me gusta hacerlo completo para que me den toda la recompensa los cofres de equipo pues están guays porque te dan pues eso atuendos o imagino que armas o no sé si también te dan los códices para poder mejorar las armas y el equipamiento entonces es importante es importante porque no se puede mejorar todo a libre albedrío tienes que hacerlo por orden entonces pues perfecto sí y ahora de paso podemos ver el atuendo que hemos conseguido si es que nos da alguna mejora alguna ventaja porque entiendo que sí y luego aparte está el tema de los tintes que creo que los tintes sí que no te dan gran cosa el viaje rápido creo que tarda demasiado tiempo ¿no? me estoy dando cuenta que es uno de los juegos que más está tardando entonces entonces el atuendo lo ves los enemigos oye un 50% menos sí de los actos legales creo es mejor esto ¿no? o sea yo que estoy asesinando todo el rato es un 50% menos tú que por cierto lo puedo mejorar ¿eh? lo puedo mejorar y creo es bastante importante porque por lo que he visto muchas veces me están pillando por eso parece sospechosa voy a investigar pero bueno parece sospechosa eso cuenta como acto ilegal pero me ha atacado ella primero para ilegal ella voy a quitar ese cartel debo deshacerme de esto vale ¿pero me está viendo alguien o qué? reunirte con el profeta a ver que me tengo que reunir con un profeta ¿dónde está el profeta? flora la zona ¿ya? ¿me dejáis tranquilo? muy bien ¿eres el poeta de la lengua suelta? la indignación me hizo perder el control ¿quién iba a pensar que las palabras traerían peligro? me pasa hay pocas cosas hay pocas cosas más peligrosas que el orgullo herido de un hombre poderoso indícame el camino y te protegeré de su ira vale no sufras daño ¿vale? ha conseguido una esquirra misteriosa vale no era algo de robar para mi amigo era una esquirra vale tenemos obstáculos delante y la destrucción nos muerde los talones nuestra fe toma destrucción todo despejado eso me ayudará no sufras daño imagino que atacarán a este hombre ¿no? pero no serán guardias la atacarán señores el problema es ¿quién? pues aquí se viene ese de ahí es mi sobrino confío en que mantenga en secreto mi presencia pero temo que eso lo lleve a la tumba yo lo aliviaré de esa disyuntiva que tonto soy ¿no? me he metido en el medio ¿sabes? y de repente salen cuatro guardias más asesino hay un asesino tengo que irme de aquí hombre, si el daño es así como no se sufre hay uno aquí debajo ¿no? vale faltan dos ojalá asesinato doble que no quiero tirarme y que me pillen ¿sabes? no tú tampoco bueno, pues lo hemos hecho guay que ahora ha sido una buena misión me mola lo de la habilidad esa chula a ver no me parece ilógica tampoco llegas y los matas a distancia te ahorras movimiento ya está no pasa nada ¿ves a esos mercenarios turcos? creo que los han enviado para cazarme desde luego no parecen estudiantes de poesía me ocuparé de ellos vale me lo van a poner fácil otra vez ¿no? cuidado cuidado pesado tío que haces ahí vale ahí ¿tengo cuchillos? sí pero hasta ahí no llego lo digo porque ahí hay uno son cuatro incluido uno gordote voy a subir a ver si tengo un mejor tiro desde aquí pero calculo que es que se van a juntar a bueno espera vamos a matar a este primero y ahora cuando vayan a mirar lo que ha pasado les tiro esto no mueren con eso ¿está subiendo las escaleras? no pero en serio no ha muerto con este barril en la cabeza tío ah no es que no cae nada cerca vale vale no me queda otro ¿esto le va a dar alguno? no no lo que había serpientes que tiene un lanzallamas está loco tú No sufras daño Vale, quedan esos dos La que he liado para hacer esto Que me gastas sin cuchillos Vale, por fin han visto algo Tengo que ir a por el lanzallamas, claramente El otro, pues bueno, tendré que usar mis habilidades Mis habilidades ¿Qué asesino? ¿Dónde? Bastante bien lo he hecho, ¿no? Buah, qué buena misión he hecho, ¿eh? Eso sí, ahora me busca a toda la ciudad Unos amigos vendrán a buscarme aquí Barakalaufik Barakalaufik Escribiré un poema en tu honor La poesía es música para mis oídos Sobre todo cuando el tema soy yo Entonces tendrás tu música Y tu valor será recordado mucho después De que ambos hayamos abandonado esta existencia terrenal Como tú quieras Vale, pues otro contrato superado Me busca a toda la ciudad Eso está bien ¿Atalaya nueva? Por favor Una atalaya nueva Vamos para allá No me pesques, ¿eh? Es que buscas, aquí no hay peces No hay animales Venga, vayamos De camino intentamos bajar nuestra notoriedad Porque, vamos, nos busca a toda la ciudad Ahora mismo Allá hay algo amarillo que no sé lo que es Madre mía, cómo subo, ¿eh? Mejor la herramienta El observatorio Mola Creo que ese tío quiere ayuda Pero antes Es lo que os digo Que quiero subir aquí a esta atalaya El observatorio Si puedo Porque estos clavos Tienen pinta de que no los puedo pasar Madre mía Qué seguridad En el observatorio Ostras Me lo van a poner difícil Pero bueno Pero bueno ¿Cómo pretenden que suba hasta ahí? Y no me digas que por la puerta O por ese agujero va a ser, ¿no? ¿Por aquí? Que no, que no Que está claro que el observatorio Pues el agujero O no ¿Sabes? ¿Cómo me la lían siempre con cosas? No sé si suena Qué bueno para Me atrevo a mostrar todo, chaval No me engañas Eres el proscrito ¿Qué proscrito? ¿Qué dices? A ver ¿Puedo subir aquí de alguna manera? Está bastante complicado ¿Cómo subo ahí, tío? Pues entiendo que entrando Pero Lo veo jodido No soporto este dolor Un Zabin anda cerca De poco ha servido esconderse ¿Cuánto hay que pagar a este tío? Bueno, tengo cinco fichas Bueno Lo hemos probado Yo creo que aquí hay que entrar de alguna manera Igual hablando con este tío Permíteme que te ayude ¿Sabes de algún médico al que pueda llevarte? Ya es tarde Y todavía tengo tanto por hacer La labor de toda mi vida Un tratado sobre los cuerpos celestes Debe ir a la casa de la sabiduría O mis rivales se lo atribuirán Y me robarán la gloria Si lo deseas Puedo llevar el tratado en tu nombre Además Mi amado hijo y yo Hoy hemos discutido Muy amargamente Sin su perdón Creo que no podría Lo encontraré y lo traeré Para que hagáis las paces No Primero el tratado Así lo haré Mi padre era arquitecto Y a él también le arrebató la gloria A un rival Muy feo eso, eh Vale, pero Ya me vas a decir cómo entrar Ah, ya lo he visto ¿En serio? Podría haber entrado todo este game por ahí Era tan fácil como esto No estaba bien Pero tú dices que por aquí hay algo ¿O qué? Aparte otro Códice de estos Eso, eso Buenos cofres No me ha quedado claro la misión Sinceramente Por lo menos ya no me buscan Eso sí me ha quedado claro Tendría que pagar monedas especiales Voy a llamar a mi amiga ¿Qué ves tú? A ver si ve algo aquí que no Historia de Bagdad ¿Ese punto amarillo? ¿Que aquí hay algo? ¿El qué? Pero aquí no parece que haya nada En la historia de Bagdad, ¿no? Historias de Bagdad Son como cosas secundarias, ¿no? No sé No me ha quedado muy claro esto Historia de Bagdad Que tenía que ir no sé qué A no sé dónde Instrumentos astronómicos Sí, sí, eso me lo sé Y me he dejado aún así Otra de estas Mercenarios ¿Qué es esto? Coleccionista de libros El robo del espejo de bronce Mira, otra guarida Que la guarida también puede hacer Viaje rápido Vale, vamos a seguir limpiando todo Tenemos aquí otra atalaya Al lado de una misión secundaria Vale Bueno, pues no sé Qué quiere el tío este Que se está muriendo Así que Me voy Ir a por su hijo Y no sé qué Que no se atribuya el mérito No sé qué Pero bueno Seguro que encuentra Alguien que le ayude Yo no sé Yo no sé qué hay que hacer Me estoy colando A algún sitio Que no sé cuál es El escriptorio Aquí hay un cofre interesante Varios guardias Estoy ya cerca Del sitio este Primero voy a matar a este Yo qué sé Ya que estoy aquí Me llevo el cofre Vente, vente Esto es alquerucho Vale, espérate Que necesito cuchillas De estas Que me he quedado pelado Entonces ¿Cómo entro a por el cofre este? No veo ninguna puerta Ah, por ahí Veo puertas y ventanas Espera Vale, ahí abajo Hay otro cofre No llegaron los rebeldes A este distrito El año pasado Quizá por él no se Pero yo odio Que me destienen No todos estos dos Porque están aquí juntos Pero a lo mejor No me daba tiempo A matarlos Y si abría el cofre Seguro que me escuchaban Tío Paso de tonterías Ahora me piro Que yo estaba haciendo Otra cosa Me distraen Es que me distraen Con estos cofres Y tanta historia Venga, vamos Bueno, ahí hay un sastre Vamos en el sastre primero Porque me pilla de camino Más o menos Vamos al sastre Vamos al sastre Vamos La verdad es que el traje Que tengo es bastante bueno Mis saludos Mis saludos A ver Deja que revista Hay para elegir Sí, mazo Podemos hacerla más fuerte Reduce Pero si no puedo Gracias Es que es un 75% Menos de ruido O sea Es bastante importante Y ya el siguiente Es un 100% O sea que Matas y no te escuchan ¿Sabes? Ahora Hasta más ver Ahora Si yo mato a alguien Todavía me pueden Escuchar Y llamar la atención Mira los gatetes Que por cierto Hay un gato que tiene El icono De Assassin's Creed Este, mira No sé si todos Tienen el símbolo De Assassin's Creed En la nariz No sé si todos Sí, todos Vale Esto amarillo ¿Qué ves? Enigma Ah, lo de las pistas Sí, que hay tesoros Que lo puedes abrir Enigma Resolverlo Bla, bla Sí Eso no lo he hecho La verdad El tema de los enigmas No me No me he puesto a investigar Bueno, será para variar Una atalaya fácil O va a ser imposible Otra vez de escalar No, de verdad Es que últimamente Me estoy encontrando Unas atalayas Que yo no sé No quieren que las escale Si yo las escalo Con cariño Sabía que aquí había algo Eso debe pasar Y fíjate que es importante Cada cofre es importante Bueno, miento Depende de lo que quieras mejorar O sea, al final Si nos centramos en un arma Y un aduendo Pues ya está, ¿sabes? Tampoco necesitas Un montón de recursos Porque Si solo tienes que mejorar Unos pocos Si quieres mejorar Todo al 100% Sí Probablemente necesites Hasta todos los cofres Pero ya sabéis Que nosotros no jugamos A ese nivel Jugamos a un nivel más Tranquilo Más de la historia Y eso que estamos Consiguiendo un montón de cosas Y ahora estoy haciendo Misiones secundarias Que flipas Y quiero hacer esta El ir de la orden ¿Ves? Y encima estos contratos También te permiten Ah, no Pero yo no quería eso Yo quería la misión secundaria Esta Ah, vale Pero que para eso Tengo que meterme dentro De la guarida Que estoy bobo Llega a la guarida Claro Entonces eso no es secundario Como tal La historia de Baddam Me ha dado rabia No sacarla Pero bueno Esto sí que es secundario El robo del espejo Robo del espejo Vamos a robarlo Imagino que es este sitio No tiene pérdida No tiene pérdida Además tiene aquí Una entrada Aquí no hay tiradores Aquí no hay tiradores, ¿no? Guardias por aquí Guardias por allá Aquí creo que también hay guardias Pero no los puedo ver Ahí es Quinto lleva al espejo Aparte hay una esquirla Aunque está un poco más para allá Mira, aquí hay más guardias Eso no lo puedo marcar Por alguna razón Vale A esto lo podemos matar Uy, no Mira dónde venía el otro Mira que se acercaba el otro Pero se va primero El otro no se va Ah, pero si no tengo que matar a nadie Se me había olvidado Por lo que me gusta matar Ahí está la llave Enseñamelo Vale A ver Que marquemos a los guardias Luego puedo volver Vale Y matar a quien que queramos Y noquear podemos Lo que no sé es por qué no puedo noquear ¿Sabes? Porque no puedo noquear a nadie Me alegro de verte Necesito ver la posición de este tipo Que no les falte bebida A los invitados Con la llave en la cerradura A recoger el fruto Tendría que ir a más fiestas Vale Llave robada Entonces Ahora la cuestión es Cómo entrar ahí Por aquí no Donde está este tío Tampoco Donde está el maldito espejo Creo que hay que bajar No estoy vestido por la ocasión En los baños En los baños de Amán ¿Dónde está el espejo? Ha bloqueado la puerta Me fastidies Pero tío ¿Me vas a hacer buscar un espejo? Madre mía Como me lo están poniendo difícil ¿En serio? Para poder abrir un cofre Necesito una medalla de mercader Esto nos mata a nadie Pero yo no sé si estoy yendo No sé ni por qué estoy yendo Pero aquí hay algo interesante Sí, una salida Y esto Bueno, la que exige el aceite Igual sirve para algo Tío, pero ¿y el espejo? Ya está ahí, tío Estoy ciego Una factura excelente Pero no tengo tiempo para apreciarla Ah, las misiones no es que no te detecten Las misiones no hacer daño a nadie Y lo hemos hecho bien No sé por dónde salir Un poco a la puerta Sí, sí, me voy, me voy ¿No ves? ¡Hasta luego! Tengo que devolver el espejo, ¿no? ¡Ostras! ¡Buenísima, no! ¡Perfecto! No, no, ¡perfecto! ¡Perfecto, vamos! ¿Cómo se me da tan bien esto? Ya tienes artefactos para la recompensa de Derbys Pues ahora iremos a por él Y aquí dejo el espejo El punto de entrega Espero que lo encuentre quien debe hacerlo Pues sí, porque dejar un espejo ahí en una vasija Pues nada, chicos Brutal Recuperar los cuchillos arrojados Lanzados al cadáver Esto es buenísimo Porque con solo cuatro cuchillos Si nos ponemos esto Ya no necesitamos lo de tener más capacidad de cuchillo Y nos podemos dejar lo de que desaparece el cuerpo, por ejemplo Que creo que es lo que tengo, ¿no? Hoja afilada ¡Ah, no! Me puse lo de más daño Ya, no sé yo si es lo mejor, ¿eh? La segunda mejor Claro, a ver, con segunda mejora sí Que es buenísimo Y esto de aumentar el hurto también es bueno Para evitar movidas Movidas Vale Bueno, chicos y chicas Espero que os haya gustado muchísimo La foto del día Bonita Y nada, pues seguimos descubriendo Bagdad Estas son las misiones secundarias adicionales que hemos aceptado Ya hemos resuelto varias Nos hemos quedado con las ganas de la historia de Bagdad Pero bueno, quizás algún día me ponga con ello Y de momento vamos a acabar el capítulo aquí frente a la guarida Para mañana entrar y seguir con la historia, ¿de acuerdo? Ahora sí que me deja fuerte el like Suscríbete si no estás Y nos veremos mañana Con más asescript Merage Que aunque yo no pueda seguir el ritmo De IlloJuan o de los streamers Yo tengo mi propio ritmo Y es un ritmo diario durante mucho tiempo Sin fallar con vídeo diario Y al final también tiene su dificultad Teniendo en cuenta que tengo dos canales Trabajo, etc Pero bueno, por vosotros Lo que sea Robes de gracia Hasta la próxima Chao